Jamás pensé que llegaré este día, en este cuento, yo te quería Tú tienes alas, yo soy como el viento, tanto jugamos, que hoy me arrepiento No entiendo que nos hizo mal, cada comienzo tiene un final de noche y te suelo pensar Si me dices que te vas, yo no lo voy a impedir, pero no sé si podrás soportar lo que quiero decir No quiero que me llames princesa, ya has perdido, ya te molesté de mi cabeza Ya te has ido, los príncipes azules han cambiado de color y el zapato de cristal se rompió Soy testigo, ya has perdido Mi corazón está roto, pero yo soy fuerte Una nueva vida fue perderte No voy a negar que fuiste leal Pero la relación ya no estaba para más Baby, yo di al paso, el miedo al fracaso Tuvo presente, pero a corto plazo Cuenta yo, baby, que es mejor así Te deseo suerte y que seas feliz No quiero que lo tomes mal Este cuento llegó al final Hay que cambiar de página Y nuestros caminos continúan Y tenemos que aceptar Que tú y yo no vamos a estar Baby, se acabó la historia Nos queda en nuestra memoria No quiero que me llames princesa Ya has perdido Ya te borraste de mi cabeza Ya te has ido Los príncipes azules han cambiado de color Y el zapato de cristal se rompió Soy testigo O, 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 o Gracias.